a la verita literaria para Jaime Alfonso Sandoval. Jaime Alfonso se llamaba multifacético contaba con muchísimas virtudes de diferentes latitudes. Literato hispánico, actor de teatro. Así rompió la terrible racha de ser tímido hasta las cachas. El cine su pasión soñó con ilusión. ¿Quién diría que un buen día tan lejos llegaría? El club de la salamandra con él iniciaba historias tan alocadas que parecía se las tronaba. Pero no era eso, te lo juro, es que escribía de lujo tantos mundos e historias que provocaba euforias. Puma de corazón, escribía con pasión el himno universitario en un umbrío barrio. Fue así que un buen día la calaca lo leería y mundo umbrío sería la saga con que iniciaría. Su afición por el escritor, Dios mío qué horror, levantó tanta pasión que de él se obsesionó. Sus libros se leyó todos, se volvió un asabelotodo, pero algo le incomodaba, su saga no terminaba. Días y días pasaban y la guerra de guerras no se publicaba, así que desesperada la temible muerte decidió su suerte. Y en un inesperado día su vida se llevaría. Querida Catrina, pero qué envidia. Lo tendrás toda la vida para ti solita, contándote historias tibias, algunas muy umbrías, mucha ciencia por doquier, cómo no lo vas a querer. Así su legado dejó y Jaime Alfonso se volvió más eterno que los momios, más complejo que polinomios. Por hacernos sentir, gracias por escribir, para gente chiquita con capacidad infinita. Tu influencia quedará, te lo juro de verdad, tu existencia trascenderá más allá de la eternidad. Jaime Alfonso, muchísimas gracias. Yo te conocí por BookFan, por Ani, y creo que por mi culpa después ya todas las reuniones con escritores puso tiempo límite de tres minutos porque yo te interrogué como si fueras prisionero de guerra. Fuiste muy amable y pues es que sí, me emociono mucho con tu, con tu libro. Te presumo como foráneo a su rancho y de las últimas lecturas, Fernando es el que me ha envalentonado para este proyecto y pues solo puedo decirte que gracias y que espero que te guste este detalle que te escribí con mucho, mucho cariño y admiración. Gracias.